Sea bendito el nombre del Señor El ministerio apostólico Es aquel que camina, que sale Que funda, que pastorea Que abre puertas Se preocupa por las almas Predica la palabra, enseña Pasa el tiempo y el sigue firme ahí Gloria a Dios Nosotros creemos en el ministerio apostólico Lo que no creemos es en el reconocimiento ahora De llamarse apóstoles Por muchos siglos La iglesia nunca se atribuyó Ese rótulo de apóstoles Ninguno se atrevió En este último tiempo, aleluya Pero ya el Señor lo venía hablando Aleluya, que se iban a llamar Porque esta es la iglesia del último tiempo Alabado sea el Señor Has probado a los que se dicen Dicen, dicen que son apóstoles Pero nunca vieron nada Gloria a Dios Para ser apóstol Tienen que haber visto con sus propios ojos Al Señor en persona Y algún mentiroso de esto habrá dicho Yo lo vi Con más razón no te creo Gloria a Dios Oye, cuando afirme que lo vio Seguro que está mintiendo a lo pago Porque son mentirosos, dice la Biblia Inventan testimonios Inventan testimonios tremendos Que no tienen ni pie ni cabeza Pero que el Señor reprenda al diablo Gracias a Dios la iglesia tiene este discernimiento ¿Cuántos dicen amén? Tenemos este discernimiento Sabemos A veces lo aprueban para tener una autoridad mayor Y eso es carnal también Porque la autoridad viene de Dios Porque si alguien quiere tener más autoridad De la que Dios le dio Está perdido Por más que lo llamen de apóstoles Lo pondrán como uno que le dice Pero que no es Cuando Judas muere Tienen que ocupar su lugar Y solo dos reunían los requisitos Tiene que haber visto al Señor como nosotros Lo tienen que haber visto Y los únicos dos eran los que estaban candidatos Uno era Matías Y el otro José Bueno Acá está un visito también Gloria a Dios O justo No era justo acaso Llamado justo José llamado justo Ahí está Ahí me vino la memoria Gracias hermanos Gloria al Señor Y la suerte cayó sobre Matías Gloria al Señor Apóstol del Señor Pero estos otros ¿A quién vieron? Después viene Pablo Que es llamado apóstol Pero a Pablo le predicó Cristo Él lo vio No estaba entre los doce Pero fue un apóstol De los gentiles Dijo Y honro Y honro Y honro mi ministerio Gloria al Señor Muy bien ¿Queda claro eso entonces? Alabado sea el Señor Aleluya Todo bien La obra del Señor Es preocupante Se preocupan mucho Por la obra de Dios El problema es Que dejaron de lado Al Señor De la obra Y nunca la obra De Dios Es más importante Que el Dios De la obra La obediencia Está por encima De la actividad Sea bendito El nombre del Señor No, no tengo que hacer Muchas cosas Pero el Señor dice Quédate conmigo No, pero tú me dijiste Que prediquen todo el mundo Sí, ve por todo el mundo Pero no te muevas Hasta que no seas lleno De mi espíritu Y a su nombre Pero le dice Eso está bien Pero tengo contra ti Escucha esta palabra ¿Cómo dice el verso 4? Alguien que lo lea Por favor El verso 4 del capítulo 2 Pero tengo contra ti Que ha dejado tu primer amor Pero tengo contra ti Dice el Señor Que has dejado Tu primer amor No dice Que has perdido Como predicamos la mayoría La iglesia La iglesia ha perdido El primer amor No, Dios no dice Que ha perdido Dios dice Ha dejado Porque perder Te habla de accidente ¿Quién de ustedes Sale a perder algo? Ahora cambio la pregunta ¿Cuántos de ustedes Perdieron algo? ¿Cuántos perdieron plata? ¿Cuántos perdieron los documentos? ¿Cuántos perdieron La llave del auto? Y la siguen perdiendo Y la tienen en el bolsillo Y vuelven locos A la mujer Y a los hijos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y viene el nene Y dice No, no está en tu bolsillo ¿Quién me la puso? Ni siquiera se van a humillar Para pedir perdón Para pedir perdón ¿Sabe por qué predico bien esto? Porque yo soy así Y cuando la encuentro Me quiero morir Porque ya levanté en peso A todo el mundo Pero también hay que saber Quiero humillarse Si decís señor La culpa es mía Bueno Perder nadie sale A perder nada Una cosa es que yo Pierda Y otra cosa es que yo Deje Y acá el señor Está reclamando No una pérdida Sino una dejadez Has dejado Tu primer amor ¿Y a quién le dice? Al ángel Ya no me amas Ya no oras Como antes Ya no tienes temor De mí Y tú también Ya no oras Como antes Ya no me buscas Como antes Tienes todo correcto Te enojas Cuando ves Una doctrina errónea Pero no me buscas Has dejado Tu primer amor No hay una nunca Aleluya Se te han ido Los higos Y todavía Sigues durmiendo Mira hermano Cuando nos convertimos Al señor De todo corazón Y el señor Nos llamó No hay conversión A Cristo Que no sea Con un hambre De tener Más del señor Y automáticamente Se despierta La sed De orar Tú quieres orar Tú quieres orar Tú quieres orar Quieres buscar Al señor Y así es Y empezamos A orar Empezamos A buscar Aleluya Oración Ayuno No te estoy diciendo Que hacíamos competencia Quien había Quien había Al templo Más temprano A las 5 De la mañana Y me daba Cosa Porque a veces Hoy llegaba Bien temprano Ponían la llave Y resulta Que estaba abierto Y cuando abrían La puerta Había uno Que decía Gloria A Dios Bendice los hermanos Que están entrando Recién Señor Bueno Pero estábamos Buscando al señor Hambre Hambre de Cristo Hambre Hambre del señor Con este pastor Nos íbamos a la marea Con Lucas También nos íbamos A la marea Alguna vez Creo que fuimos Los tres también Gloria al señor Nos íbamos a la marea Caminamos Dos, tres kilómetros Aleluya Dos de la mañana Tres de la mañana Cuatro de la mañana Aleluya Bien temprano Saltábamos ahí Una vez saltamos Un alambrado Empezamos a orar No me acuerdo Si era con vos O con Lucas Porque muchas veces Fuimos ahí Hermano Y nos metimos bien A ver Nos arrodillamos a orar Y clamando Y orando Clamando Y orando Clamando Amaneció Salió el día Nosotros estábamos orando Y cuando hago así Miro lleno de botas Botas, botas, botas 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 Y cuando me levanto Todos militares Con sus armas Con vos o con Lucas Con vos Con él era Entonces ahora estoy más seguro Era con el pasado Nada Mudos Nos miraban así Porque estábamos orando Estábamos buscando Un respeto Una tranquilidad Y le digo Estábamos orando Estábamos buscando Al Señor Siempre venimos A orar acá Y me dice Bueno Señor Pero este es Sector militar Nosotros estamos En operaciones Si pueden salir Del otro lado Del alambrado Pueden seguir Su actividad allá Muchas gracias Disculpe la molestia ¡Hambre de Dios! ¡Hambre de Dios! Pero nos cortó la oración ¿Qué hicimos? ¿Sabes qué hicimos? Ah, no podemos orar Porque están los militares Ahora ¿Qué hacemos? Y miramos Vamos saliendo Y vemos un álamo Arriba de otro Unos árboles ¿Y por qué no nos subimos Arriba del árbol? Si Saqueo se subió Para ver a Jesús ¿Por qué no vamos Nosotros a subirnos Para orar Y pedirle al Señor Y nos subimos Él a uno Y yo a otro ¿Y sabe lo que son Los vientos en Bahía? Nos prendíamos Del álamo Y ahí Hablando en lengua Orando al Señor Padre glorifica Tu nombre Llénanos del Espíritu Santo ¡Llénanos!